Un pionero de esto es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Verano, director y creador de la carrera de posgrado en Derecho Ambiental de la UB, el doctor Dino Vizorio Clavor, que es además una palabra utilizada en el mundial en materia de Derecho y Derecho Ambiental. Querido Dino, querido decano, bienvenido, buenos días, Nacho saluda. Buen día, Nacho, siempre un gusto hablar contigo y con la audiencia en estos días. Estorrios, digamos, ¿no? Bueno, que corresponde también a la época, que no es la primera vez. Lo que pasa es que el año pasado fue de los más calurosos que se recuerda en los últimos años, ¿no? Así que, bueno, tenemos que estar preparados. Recién he estado escuchando en algunos otros programas televisivos la recomendación para la gente mayor y para todos en general de hidratarse, tomar agua. Bueno, son consejos muy buenos para la salud, ¿no? También limitarse en la realización de deportes en horarios inconvenientes, del mediodía y de la tarde. Pero bueno, son buenas prácticas también. Pero en el tema general subyace toda esta cuestión del cambio climático global, que no podemos negar porque tiene bases científicas. Creo que inclusive hay autoridades que dijeron que el cambio climático, porque si los interpretás bien, nadie nega el cambio climático. No lo niegan ni el gobierno. Exactamente. El gobierno anterior. Hay una mala prensa algunas veces de impedir mal las palabras que se hacen. Y si no, fíjate, la Secretaría de Usted ganaría su ministerio, ahora es Bioeconomía. Está ayudado por gente que tiene que ver mucho con el cuidado, la conservación del suelo y de los recursos naturales. Así que, bueno, ayer tuve justamente una entrevista con la gente del Uruguay que estaba muy contenta porque crearon el Ministerio de Ambiente. No lo tenían en el Uruguay igual que Chile. Bueno, acá muchas veces nos entusiasmamos que haya un ministerio, yo creo que debería haber, pero lo importante no es si hay un ministerio, sino que haya un organismo que se pueda llamar Secretaría de Ambiente y que trabaje eficientemente, porque de eso se trata. Y se trata justamente de la educación ambiental, de mayor conciencia, y lo que nosotros estamos obligando desde las universidades, pero a todos los niveles educativos, y ahora también con una conciencia más grande, más elevada por parte del sector empresarial, en todos sus niveles, por tener un comportamiento adecuado de nosotros, los seres humanos, con el planeta. Y bueno, de eso se trata, tener conciencia, absorber la educación ambiental y trabajar en ese sentido, en planes y programas, y no en palabritas, y no en acciones concretas. Bueno, vos que sos un pionero, porque yo recuerdo que lo que estás escuchando, está empezando a dar derecho agrario, que era el nombre antiguo, lo que después terminó siendo la evolución, hasta llegar al derecho ambiental, ambiental es nuevo, pero él empezó dando agrario, y las primeras consideraciones aparecían de la mano de los profesores de agrario, como por ejemplo el doctor Dino Beisero Clavos. Dino, ¿por qué está importante la formación de grado y de posgrado, que pone la web mucho énfasis con convenios inclusivos y posibilidades del mundo, formar profesionales, y después también profesionales e interdisciplinados en lo ambiental? ¿Por qué es importante tener profesionales que erijan esta orientación? Porque nos falta un fuero, pero tenemos que formar profesionales. Yo creo que es transversal a todas las disciplinas y a las actividades humanas. Vos vas a encontrar regulaciones ambientales en el deporte. Yo siempre recuerdo que hemos trabajado con algunos profesores en las Olimpíadas de Beijing, donde nosotros veíamos claramente que las tormentas de arena y todas las modificaciones en el clima afectaban las marcas de los atletas, que les miden por milésimas de segundos. Pero muy interesante todo. Pero en general, nosotros que venimos de hace muchos años del trabajo, como bien dijiste vos, del derecho agrario y también de la ginería, porque eran las primeras regulaciones, después la Organización Nacional en 1843, vos quitaste que el primer código rural en la provincia de Buenos Aires, que era prácticamente el país en 1860, y viene de esa época el Código Rural de la provincia, y vos fíjate que el Código de Miledia también de 1887. Estamos hablando cuando se forjó nuestro país, ¿no? Y fíjate que el Código Rural tenía tres capítulos o tres libros sobre el suelo, sobre las aguas y sobre la atmósfera. O sea, todos los recursos naturales de la población proyectada a la actividad económica primaria, pero después volcada hasta el sistema industrial. Así que de ahí viene la cosa. Mi primera materia fue el derecho agrario, en esa especialidad. Y después vinieron el régimen de los recursos naturales y su evolución. Ya la década del 80 y el 90, y ahí la gran influencia de las convenciones de cambio climático y diversión biológica, en el Cuento de Río, en Rioja Negro, en 1992. Y fíjate que se proyectó la Constitución Nacional. Todo tiene una causa y una evolución. La evolución en algunos tiempos ha sido venta, pero ahora ya nadie niega estas cuestiones, y todos están desde la casa de uno, en el manejo de residuos, en el comportamiento que diariamente realizamos. Y de eso se trata. Y nosotros, en los niveles de educación, que vos lo conocés, trabajamos para la formación ciudadana, el ambiente, acompañando también la ley de educación ambiental, que también es relativamente nueva, la ley de cambio climático. Vos proponías que eso sea un derecho. Lo proponías como un derecho. Es una corriente mundial. Lo proponías como un derecho humano. Claro, derecho humano al futuro. Que no es lo mismo que derecho al futuro. Es otra cosa. Nosotros trabajamos derecho humano al futuro, bregando para que haya defensores de las generaciones futuras. Una aspiración que se va a durar. Ya se están nombrando comisionados en las Naciones Unidas. Nosotros debemos sacar organizaciones en las cuales yo he participado, nombrando defensores. defensores, no. Comisionados para la defensa de los derechos de las generaciones futuras, que son los que no nacieron. Los que no tienen abogados, no tienen legisladores. Es que nada es que tenemos que ser nosotros los que fuimos las políticas y la legislación para cuidar el futuro de la humanidad y los que van a nacer ahora y en el futuro. Dino, déjame decir una cosa. A mí me preocupé desde la época, porque yo hice la... Este año me pasó, el 23. Y tuve una clase sobre el final, que fue tan brillante, que yo quedé... Y cuando terminó la clase, yo no he molestado a los profesores. Fui al frente, me presenté. Creo que es el director de Agraria de la UB, que creo que ahora es un funcionario, porque me dio una clase sobre el tema del campo. Sí, siempre respetaron el tema del derecho. Ustedes son abogados, que hay muchos abogados, yo no soy abogado, pero bueno, y es un funcionario actual. Bueno, justamente este cambio de nombres estaría... Y ahí voy. Tu especialización, tu posgrado, son muy interdisciplinarios. Fue muy exitoso, que yo decía, había de todo. Había a tu marido mercante, que es un capo en IPF, en Berti. Pero digo, hablamos de la oferta del posgrado. Sí, se quería contar entonces que vos te referías a Leonardo Garagurri, un gran ingeniero agrónomo que había sido, hacia esa época, decano de la Fuerza de Ciencias Agrarias, pero ahora es el director nacional de formación y capacitación de bioeconomía, con el cual seguramente vamos a tener convenios. Y esto es muy bueno porque muestra cómo se evoluciona hacia sectores de responsabilidad institucional que asumen la cuestión del cambio climático y del ambiente. Y eso se solicita también en nuestra lucha para que haya justicia ambiental. Y tú lo sabes, porque hemos trabajado y trabajamos para que haya juzgados ambientales en el país. Y nosotros tuvimos una sola fuerza... Jujuy nada más, que la tuvimos en el posgrado, solamente Jujuy tenemos. Tenemos en Misiones también, pero nosotros hemos encontrado al plantel docente a María Laura Flores, justamente esta juez de Jujuy. Y lo bueno... Brillante, brillante. Es una abogada que trabaja por la ley que establece el juzgado con un gabinete interdisciplinario. ¿Por qué no tiene que salir al campo a trabajar sobre la habilidad que se le presenta en el juzgado en los expedientes? Muy lógica, claro. Muy lógica. Y con la realidad, por ingenieros hidráulicos, por las personas que sean expertas y que tengan la competitud a sus conocimientos para resolver el problema sobre la realidad, un abogado no puede conocer toda la ciencia. Tiene que leerse lo que nosotros llamamos el diálogo de ciencia. Y de eso se trata. Así que estamos muy entusiasmados. Estamos abriendo la inscripción. Ayer tuvimos la jornada informativa maravillosa. No, ya arrancaron la jornada. Muy bien. Y vos fijate que es un viernes a las 7 de la noche y tenía 15 postulantes. Y creo que en los 15, 14 se van a escribir. Tengamos que pensarlo que esto empieza en abril, no me cuento de abril. Así que hay mucho tiempo. Pero hay mucho entusiasmo. Y hay una genera que hubo la juventud y la juventud matura. Vos lo viste, mi profesor, de superación. Y de tratar también lo que vos pasamos en el país federal. ¿Eh? Donde vos sos el... De varias provincias y de exterior. De varios países de Latinoamérica. Con alumnos de Ecuador, de la República de El Salvador. Maravilloso. Y el país federal, que a mí me interesa mucho. Y escuchamos las voces de abogados o ingenieros que viven en el río gallego, en Ushuaia, en Monterio, en Catamarca, en Misiones. Maravilloso. Yo muy enriquecedor e interdisciplinario. El diablo de Ciencia. Contame, ¿cuándo son las próximas charlas? ¿En qué páginas se puede seguir? ¿Dónde inscribirse a la Administración de Derecho Ambiental de la UB? Sí, en realidad, nosotros tenemos en las páginas web, en la Ucrancia del Grano están todos los datos. Así que se puede seguir por allí. InfoPosgrados, web.ar, eso lo puede ver perfectamente. Y van a haber charlas a partir del día 15, y cada 15 días va a haber jornadas informativas. Nosotros también tenemos que entusiasmar que estos temas se traten. Es decir, que el campo se nos decía, pero también el alumno, como decimos también en grado, tiene que elegir, porque hay una oferta, y hay que ver cuál es la mejor. Nosotros tenemos que, con las tres acreditaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, que ahora tenemos la última acreditación por 10 años más, damos una garantía de la validez del título a través del Ministerio de Educación y el reconocimiento de toda América Latina, que nosotros trabajamos mucho con la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas que existe en México. Pero lo importante es que se despierten las formas de estudiar esto. Si elige en otra universidad, bueno, elija lo que sea. Cada uno, vos sabés que también cuando elige una universidad para mi grado, tiene que ver el edificio, en este caso es muy bueno, tiene que ver la sensación de quién se atiende, y uno va eligiendo, ¿no es cierto? Hasta las paredes del lugar donde va a estudiar, o la comunicación por internet. Nuestros cursos son, en la carrera de posgrado, son virtuales, sincrónicos. Y se dan los jueves y viernes a las 18 horas, 3 horas y demás. Y se da en 8 meses. Esta carrera, Nacho, nosotros la tenemos en 2 años. Pero después dijimos, cuando alguien elige, va a estudiar en 2024. ¿Qué sé yo si voy a poder hacerlo en 2025, un posgrado, por supuesto? Cuando es una carrera de grado 1, lo sabe que son 4, 5, 6 años. Pero esto, si se puede hacer en un año, o sea, 2, 4 y meses, bueno, es mucho mejor. Y tenemos una carga horaria de 384 horas. No es un posgrado cualquiera, no es una diplomatura, que la respeto, ¿no? Es una carrera. Entonces, bueno, ahí está nuestro entusiasmo. Y además, otra cosa que le abarca a ti, como graduado que vas a hacer esto, que el alumno, o sea, el que fue alumno, conserva muchos derechos para actualizarse, porque ha sido y es un alumno y un egresado de la UNED. Y nosotros le damos una proyectura permanente para su actualización, recibiendo nuestras revistas. ¿Sabes qué? Tenemos una revista que va a salir en un mes, el número 48. 48, una revista virtual, ¿no? Por supuesto, y la reciben gratuitamente. Y reciben la número 47, o la 48 que viene ahora, con todas las anteriores. Dino, yo puedo dar fe, personalmente, que fue maravilloso el año de cursada. Los profesores increíbles, impresionantes, con una dedicación, una experiencia. Tu aporte siempre es formidable, porque tenés una pasión y además una relación internacional tremenda. Los compañeros son formidables, todos preocupados ahora para hacer la tecina, los trabajos de todo el año. Yo recomiendo, es formidable, y tu pasión, además, vos sos de varias universidades, sos un invitado especial, sos un pionero, como dijimos, que empezaste con agrario, con minero, después con recursos naturales, y sos un hombre, una opinión nacional, internacional, muy válida. Cuenten con todo nuestro apoyo, lo hacemos, sabés que yo tengo una pasión, todos los días, todos los días digo algo en materia ambiental, todo el tiempo, de residuos, de economía circular, todos los días. Emiten, es un soldado. Nacho, te quería decir una cosa, recordemos que esta carrera también los invita a los recursos, que al finalizar, cada uno de los cuatrimestres, puedan venir a Buenos Aires, porque hay gente del interior, de otro país, y conozcan a la universidad, y conozcan a sus profesores. Hemos tenido jornadas memorables de dos días. Sí, con entusiasmo, con mucho entusiasmo. Ya genera una comunidad, que seguimos, y ahora vamos a activar el Club de los Seguritados, porque el club es una reunión de amigos, que tiene que ver con mantener esta llamita, y esa amistad que se ha forjado entre todos ustedes. 31 alumnos que están conectados. Es increíble. Sí, todo el tiempo, además. Todo el tiempo. Nacho, en la esperanza que estén en este país, cuando veo esto, y cuando veo en otras carreras de posgrado, que nosotros tenemos también, veo el entusiasmo. Y entonces, ¿cómo no voy a creer en el país? ¿Cuál es la próxima charla? Dino, ¿cuándo es? ¿Esta semana o dentro de cuánto? No, no, nosotros empezamos con la primera charla el día 2, supongo, no lo tengo claro, la verdad que no lo tengo claro, porque estamos en la programación, volvemos a la universidad el jueves pasado, yo creo que el día 15, pero seguramente nos vamos a mantener en contacto para que vos me puedas difundir un poquito esto también. Y además tenemos la posibilidad de tener el contacto personalizado, más allá de la jornada, me pueden llamar a mí, y seguramente vamos a estar permanentemente asesorando, porque mirá, es una decisión, cuando uno toma una decisión por un año y demás, como es un posgrado para carrera, y bueno, él lo piensa y se lo voy a asumir, y bueno, y cuando te metes a hacer, te agarro, me entusiasmo, porque acá está involucrada toda la ciencia, y hasta la vida de nosotros, y del planeta, nuestras generaciones futuras, nos entusiasmo a trabajar por una Argentina mejor, y por un mundo mejor, con más justicia, y por eso trabajamos por la justicia ambiental, que no es una justicia cualquiera, ¿no? Y reconocida en muchos países, hay muchas causas, estamos lejos de la conflictividad judicial, pero bueno, fíjate que es una realidad, ahora estamos trabajando por el delito de cocidio, también que se reconozca a nivel de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional de Roma, como unos nuevos delitos de la Corte, que tiene, que tiene, por ejemplo, siendo los antecedentes, el desastre de Bopal, un ejemplo trágico, ¿no? Bopal fue un ecocidio. Sí, además, fíjate cuántas cosas que estamos experimentando, lamentablemente, que hacen a este colapso ambiental, como lo llama, el que fue presidente de la Corte, el doctor Lorenzelli, que trabajó con el Corte Penal Internacional de Roma, y se hizo un gran aporte con el nuevo Código Civil del 2015, cuidado, porque antes el Código Civil no se ocupaba de las cuestiones colectivas y de los intereses así generales y difusos en los intereses colectivos, y ahora se reconoce en el Código Civil el valor y la vigencia de las leyes ambientales de presupuesto mínimo, que son esas leyes que riquen en todo el país, pero que admite la complementación de leyes locales para hacer realidad el federalismo ambiental. Es hermoso tratar estos temas, porque hablamos de justicia y hablamos de gran esfuerzo para la conciencia y la consolidación de nuestros derechos a la dignidad humana, como también lo proclaman las encíclicas papales, a los cuales también, en ese aspecto, admiramos a Francisco, con su laudato Sip y con Francili Tutti, y la última que hizo el año pasado es el laudato Deum sobre el cambio climático. Y fíjate que ya no son cuestiones de una religión, están avaladas por todos los patriarcas y otros líderes de todas las religiones y funcionarios de los países y de las empresas que el Congrega o de alguna manera han trabajado para la paz social, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Siempre a las órdenes vamos a difundir cada fecha, cada charla. ¿La descripción cuando me hiciste empieza la descripción? ¿Propiamente dicha? Ya está abierta, ya está abierta. Ayer se anotaron cuatro personas, ya llegamos ocho personas. Tenemos un curso más o menos limitado a 30, a 35 personas porque como es virtual sincrónico no se puede trabajar con 100 personas porque queremos que dialoguen todos y en todo caso habiremos otra comisión. Pero la demanda es cada vez mayor y nos alegra el corazón. Nos alegra muchísimo y agradecemos a los medios de fusión. Yo siempre digo, no digo ninguna cosa muy novedosa, sin medios de comunicación, sin periodistas, con ustedes también especializados en estas cuestiones, con esa sensibilidad que tienen tus programas, por ejemplo, son fundamentales. Si no hay medios, si no hay prensa, si no hay radio, si no hay televisión, si no hay redes, no podría difundirse la educación ambiental y el acceso a la información y fíjate vos que también la participación de los ciudadanos en los procesos de política pública, en este caso del ambiente. Y eso está reconocido, es Animal Internacional por el tratado de Escazú, aprobado hace poco tiempo a nivel de América Latina. Es el mayor compromiso ambientalista de América Latina de los últimos años. Imagínate que, bueno, es una ciudad de Costa Rica, en 2018 se aprobó este tratado que nos compromete para generar la justicia ambiental. Sí, quizá impacta en nuestros derechos, impacta de lleno. Exactamente. Sí, los derechos a vivir con proyección de futuro, un derecho al futuro, un derecho al desarrollo humano, como se proclama por todos los líderes mundiales, pero que hay que ser efectivo, no alcanzan con las buenas intenciones. Por eso la prensa es muy importante y la formación profesional de nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros internacionalistas y fundamentalmente también de nuestros funcionarios. Por eso tenemos la ley Yolanda que pone como obligatorio la formación mínima en estas cuestiones para los funcionarios públicos de cualquiera de los poderes del Estado, nuestra querida República, del cual estamos tan orgullosos, ¿no? Así que, bueno... Dino, como siempre, un gustazo escucharte, buen fin de semana. Arrancó el Albo, por supuesto, tu otra pasión, así que, bueno... Hoy, ¿con quién les toca? Hoy, con Tristán, ¿cuál es? Bueno, bravo, sí, partió bravo, bueno, lo mejor. Bueno, decano, un abrazo, buen fin de semana y acá siempre, junto al derecho ambiental, la formación de grado y de posgrado de la querida Universidad de Belén. Un fuerte abrazo, Dino, ¿eh? Gracias, gracias, Riverdol. Gracias por todo. Gracias, de buena... Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. El doctor Dino Vesodio Clavote es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belén y además el creador y el director del posgrado de la especialización de derecho ambiental de la querida Universidad de Belén que fundara ese pionero tremendo que fue la educación de la Universidad de Argentina, el doctor Averino Porto. de la Universidad de Belén